Te diría que te vayas lejos, lejos del ya veremos, lejos del es lo que toca. Te diría que no te acerques ni al me conformo ni al no hay más remedio. Te diría que abandones lo que no sientes, lo que no te hace crecer. Te diría que no te rindas, que rendirse no es una opción, que nadie se rinde cuando sabe lo que quiere. Te diría que eres capaz de hacerlo, ¿no? ¿Why not? Eres lo que haces. CEU. CEU.